¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, yo me encuentro excelentemente genial. Estamos nuevamente aquí en Brookhaven. En esta ocasión me encuentro con Perla. Y pues bueno, vamos a ver qué hay de nuevo por acá. Es muy temprano, entonces hay mucha gente conectada. Busco mamá, alguien está buscando mamá por ahí, una niñita. Ayúdenla, es huérfana. Yo no voy, obviamente que yo no, pero pues igual, ¿no? A ver, este... Uf, parece que está llegando acá alguien con un buen carro, con un buen carrazo. Y pues bueno, hoy vamos a ver qué podemos... Bueno, es que aquí en Brookhaven puede pasar de todo, entonces este... Mi opción debe ir un rato a la escuela y yo, acá hay muchos. Hoy, hoy alguien está disparando por ahí. Y... Pasar un día normal, ¿no? Un día relajado. Bueno, voy a agarrar un... A ver, ¿qué tenemos? Voy a agarrar un... Ah, hola. A ver, voy a ponerle este... Como voy a echar tener nada más con Perla, voy a poner... Hola, Perla, ¿cómo estás? Ahí está. Bueno, bueno, creo que voy a ponerlo así para... Porque están todos, ¿no? A ver qué dice Perla, ¿dónde está Perla? Perla, ¿dónde estás? Ahí dice Perla. Bueno, voy a agarrar este... Bien, ¿y tú? Wow, yo, yo. Yo muy bien. Y vamos a platicar por Discord, pero pues obviamente que ella no podía. Muy bien. ¿Qué harás hoy? Vamos a preguntarle qué hará hoy. Probablemente nos acomodamos a... A una buena idea que tenga este Perla. Miren, se ve genial su outfit. Y su cara. Outfit. Está genial lo del... Lo de un osito. Un osito pachoncito. Sus pantalones un poquito rotos. Seré pobre y me ganaré la... Y me ganaré la lotería. Eso lo tengo que ver. Tengo que ver eso. A ver cómo que se gana la lotería. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. ¿Qué monta casa? A ver. Pues bueno, vamos a... Pues... Pues te... Te sigo. Wow, una limusina. A ver. Voy a seguir a Perla. A ver qué pasa. Y ahorita, este... A ver, vamos... A ver si yo creo que vamos a ir con un... Voy a ir a un... Con un scooter. Mucho mejor con el scooter. A ver. A ver, a ver qué dice. Tu mamá ahorita viene. Sale. Yo la sigo. Vale, vale. Te sigo. Sale. Uh. Te sigo. Bueno, estoy esperando. Yo seguro pensó... Ay, 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 ay. A ver. Bien, bien, bien. Voy a subir un poquito el volumen. No se escucha mucho el volumen. A ver. Bueno, pero está... Está bien, eh. El volumen está bien. A ver. Perla. Perla. ¿Dónde está Perla? Creo que la perdimos, chicos. Creo que la perdimos. No sé dónde está. A ver, a ver, a ver si la encontramos por acá. No creo que esté... A ver. En el motel. Uf. Me imagino que hay personas ahí haciendo... Travesuras en el motel. No la encuentro. ¿Dónde está Perla? Ya la perdí. Perla. No la encuentro. Se me fue, eh. Se me fue. Se me fue. Se me fue. ¿Estoy arriba? ¿Dónde arriba? ¿Dónde arriba? ¿Dónde arriba? ¿Dónde arriba? Ah, en la parte de arriba. Ah. Ah, ok. Vale, vale. Voy. Me imagino que será ahí en la parte de arriba, eh. Pero es que, bueno, la ciudad todavía no la termino de conocer muy bien. O sea, sí sé ciertas cosas, pero... Una que otra como que no me va. Y no tengo casa. Entonces ahorita voy a buscar una casa. Porque, pues sí, me acordé que cuando vuelvo... ¡Ah! Hay una de bomberos. Bueno, ahorita voy a ir. Ahorita voy a ir. Vamos a ver. Escucho un sonido un poquito raro. No sé por qué. Si es de mi... El helicóptero. A ver. ¿Dónde? Helicóptero. ¿Dónde? 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 Creo que está más arriba. Pero les digo... Escucho un sonido un poquito raro. Como una... No sé, algo así. A ver. No la encuentro. Ya viene. A ver. No la veo. Eh... Perla, no te veo. No la veo. No la veo. No sé dónde está. A ver. Eh... No, no la... Ah, ya la encontré. Creo que es ella. No, no es ella. Pensé que es ella. Eh... No la encuentro. No la encuentro, chicos. No la encuentro. No sé dónde estará. A ver. Acá hay una gasolinera. Que no sabía que había una gasolinera. Hay una chica con un caballo. Y... Ese es para lavado de autos. No, no es para mí. A ver. Ve al inicio. Ok, ok, ok. Ok, ok. A ver. Al inicio. Estamos perdidos, chicos. Pero pues bueno. Vamos a ver qué pasa. Ya te di para que te puedas sentar. Eh, no... Todo bañaste. Bueno, están platicando cosas de la casa. A ver. Al inicio. Yo creo que por acá. A ver. A ver, a ver. Chicos. Estoy un poquito perdido. No sé si está por acá al inicio. Eh... Conoce más Perla el mapa que yo. A ver. Vamos a hacer la ciudad así. Tal vez si la encontramos por acá. A ver. Es que sí está grande. O sea, está grande. Es lo que me gusta. Que esté grande. Eh... Me gustaría que hiciesen una actualización así en... ¿Cómo se llama? En Blooksboro. Sería... Wow. Ah, caray. No sabía que había una playa. Estoy enfrente de la estación de policía. Ah, vale, vale. Ah, vale. Voy para allá. Ah, está en la estación de policía. Chicos, nos salimos. Nos salimos de la ciudad. Vamos otra vez. A ver. No sé si avanzo muy rápido con esto. Creo que voy a cambiar de carro. Voy a ir por... Bueno, no sé. Ahorita, ahorita, ahorita. A ver. A ver. Me pongo mi bañador. No la encuentro. Y no sé la verdad dónde estoy. A ver. Bueno, creo que sí. Creo que sí. Creo que sí vamos a llegar un poquito. Vamos a llegar un poquito tarde, pero... Tampoco había visto que había un arco. Entonces... Voy a meterme por acá. A ver. Esa es la estación de bomberos. Ahora... Ah, ya lo encontré. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. Voy a ponerle este... Ya te vi. Vale, vale. Ya, ya vimos. Ya, ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Wow, un helicóptero de policía. No sabía que había eso, eh. Voy a bajarme. A ver. Ahí está. ¡Ura! ¡Ulala! ¡Ulala, chicos! Un helicóptero. Muy bien. ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Wow! No me esperaba eso, eh. No me esperaba eso. A ver. En helicóptero. Es la primera vez que viajo en helicóptero y podemos ver toda la ciudad. ¡Oh! ¿A dónde me lleva? ¡Wow! Voy a ponerla aquí. ¡Wow! ¡Qué alto! No sé para dónde vamos, sinceramente, no sé para dónde vamos, pero me gustó el helicóptero. Es porque para premium, ¿verdad? A ver. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Me caí, me caí, me caí, me caí, me caí. A ver, a ver. ¿Quieres saber? A ver, ¿qué dice? Tu helicóptero. Helicóptero. ¡Vaya! No, pues sí. ¡Ah, no, es un remolque! Ah, no, no, pensé que era un remolque. A ver. ¡Vaya! Pues tiene de todo, ¿eh? Viviré aquí, muy bien, muy buena casa. Muy buena casa. Quiero mencionar que Perla me hizo una broma la última vez que me robó mi dinero, entonces... A ver. No puedo, no puedo entrar. Ahorita que me dé el permiso le voy a quitar el dinero. Espero, espero, espero. Ahorita que me dé el permiso. Espero que me dé el permiso. A ver. Voy, voy, voy a llevármela. La voy a sacar de su casa. A ver, abre, abre, abre. Ahí está. La saqué de su casa. Voy a hacerles otra broma. A ver, sí, aunque no tengo mucho dinero. ¿En serio? A ver. A ver. Voy a hacerle otra vez la maldad. A ver. Ya la saqué otra vez, chicos. Ya la saqué otra vez. Vamos a ver si la puedo dejar acá. ¿Por qué me sacas? Dice Perla. XD. Vaya. Eso de sacar así agarrada a la gente en Brookhaven está genial. A ver qué dice Perla. A ver si no se molesta. A ver. Vamos a sacarla. ¡Ah! Ahora empieza el RP. Vale, 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 vale. Vale. Vale, vale. Genial, genial. Vale, vale. Vamos a sacarla. Vamos a dejar a Perla muy lejos. A ver, ¿puedo sacar un patín del diablo? No, no puedo sacarla. No puedo utilizar cuando tengo a alguien cargando. Estamos haciendo locuras, chicos. Eso es como que... No sé. Me dieron ganas de hacer locuras. Y voy a llevar a Perla. No sé a dónde. ¿Dónde? Suéltala. Corre. A ver si nos enoja. ¡Ey! A ver si nos enoja. ¡Ey! Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Ya, ya, ya. Era una broma. Era una broma. Era una broma, Perla. Era una broma. Ya, ya. Seriedad. Seriedad, chicos. Seriedad. Ya. Estuvo buena la broma, pero bueno. Me gusta su casa. Wow. Estamos en una casa así. O sea, a mí me gustaría subir y poder acostarte. Estaría muy padre. O sea, una casa así. No tengo mucho dinero. Y eso. Que este... ¿Qué te pasó? Bueno, al parecer no tiene mucho dinero. Perla. No sé. Algo le pasó. ¿Puedo quitarle el dinero acá? A ver. A ver, vamos a ver si no se da cuenta. Vamos a sacar esto. Ahí está. ¿El qué? No. ¿El qué? A ver. Vamos. Bueno, según eso ya le quitamos dinero. Es que soy muy pobre. Y estos billetes que encontré en tu casa. Eso no es de pobres. Esos billetes que encontré. No. A ver, a ver. ¿Qué explicación nos da? Es que me están llegando mensajes. ¿Qué explicación nos da? De esos billetes que tengo aquí. A ver, Perla. Pero, ¿por qué estás triste? Estás triste. Eso es mi ahorro. Oh. Vale. Te lo dejaré por aquí. Oh, está triste. Está triste. Se lo voy a dejar. Lo voy a dejar. A ver, vamos a dejar su dinero. Ahí está. Listo. Listo. Vamos a comprar un ticket de lotería. Vamos. Oh, no sabía que había ticket de lotería. Vamos, vamos, vamos. No sabía eso. No sabía eso. A ver. A ver, vamos a seguirla. Yo la sigo. Yo la sigo. A ver. Un ticket de lotería, chicos. No sabía que se podía hacer eso. Vamos en patineta. En skateboard. A ver. Te sigo. Pero, le voy a poner, pero. Pero, alégrate. Estás muy triste. Ah, siempre pierdo a Perla. Ah, no. Ya la encontré. Ya la encontré. Ya la encontré. Ya la encontré. A ver, vamos a ver qué tal se pasa con eso de la lotería. Es que soy pobre. Yo ni casa tengo. Yo no tengo casa, eh. Ahorita no tengo casa. Tenía una, pero pues no sé qué pasó. ¿Te divertirás mucho, bebé? Uf. Andy Love parece que está haciendo unas buenas. A ver. Mira, se están conectando. Qué genial. A ver. Grossieres. Vamos a ver acá. A ver, vamos a quitar la patineta. No vaya a ser que nos vayan a regañar. A ver, lo de la lotería. Perfecto. Register. A ver, a ver. La registradora. Hola, este. Hola, buenas tardes. Venimos por un ticket de lotería. A ver qué es tanta suerte tenemos para el ticket de lotería, eh. Yo quiero un ticket de lotería. A ver. No, esto no. Esto no. Esto es otra cosa. No, no, no. Estás cobrando. Me llamé. Estaba quitando el dinero. A ver, ¿dónde está el ticket? ¿Dónde estará el ticket? ¿Dónde estará el ticket? Ticket, ticket, ticket. ¿Es este? Creo que es este. Ah, sí, es este. Vamos. Ok, vamos. Vamos a ver qué tal pasa con el ticket de lotería. Probablemente en dos días dice el ganador. Oh, genial. En dos días dice el ganador. Muy bien. Ojalá tengamos mucha suerte y o gana ella o gano yo. Cruzaré los dedos. Vaya, muy bien. A ver, a ver qué nos pasa. Uy, acá hay un carro. Se nos atravesó. Busco hermano. No, yo no, yo no. A ver. No, yo estoy bien. Perla. ¿Dónde estás Perla? ¿Dónde está Perla? Perla, se me pierde mucho o estoy muy... O estoy un poquito como que... Ay, 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 ahí está. A ver. Uy, están lloviendo los carros. Ah, vale, vale, vale. Estaba agarrando un carro. Vámonos. Bien, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Alguien llegó ahí pero no lo reconozco. Vámonos, vámonos. ¡Ahí está el abuelo! ¡El abuelo! ¡El abuelo! ¡El abuelo nos sigue, chicos! ¡El abuelo nos sigue! ¡El abuelo nos sigue! ¡El abuelo nos sigue! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Sal, sal! ¡El abuelo nos sigue, el abuelo nos sigue! ¡Perra, perra, tu casa! ¡Tu casa, tu casa! Estoy acomodando acá. Ahí está. Eso, eso. ¿Ya nos dio permiso? Creo que todavía no. A ver qué pasa con lo del... Con lo del ticket, eh. A ver si tenemos suerte. Este... Perra, el abuelo nos estaba siguiendo. Yendo. Ahí está. Vamos a entrar. A ver qué pasa con este ticket de lotería. Ojalá tengamos buena suerte. Espero que sí. Sería muy bueno ganarse unos cuantos billetucos. Sería muy bueno. Sería padre. A ver. ¿En serio? Sí. Pero... Lo dejamos... Atrás. El abuelo. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior habíamos encontrado un abuelo... Un abuelo que parecía como... Un... Mafioso. Un gángster. Miren, aquí hay alguien en una... ¿Quién es él? ¿Quién es él? Se ve sospechoso. Se ve sospechoso, eh. No sé, me da cosa. Eh... ¿Quién es...? Se ve sospechoso. Tengo que hablar y tengo que escribir. Bueno, hablar porque puede ser que vean ustedes este... En... Si lo ven en celular el video, puede ser que lo estén viendo en... Las letras muy pequeñitas y probablemente no se vea. Por eso les leo. Y ya si lo ven en pantalla, pues no hay problema. Y también lo escribo para que... Pues obviamente no lo vea Perla. Si no, nunca va a saber qué pienso. Bueno, vamos a sentarnos. Eso. Broca 20B. Bien, chicos. Vamos a sacar el boleto. A ver qué... Eh... Espero... Que ganes. Oye, Perla. Afuera está el... Abuelo. Lo vieron pasar, chicos. Afuera está el abuelo. Afuera está el abuelo. Por la ventana. Por la ventana. Si lo vieron, si lo vieron. Yo sí lo vi. Yo sí lo vi. Yo sí lo vi. Por ahí estaba el abuelo. Ahí está el abuelo. Ahí está el abuelo. Ya lo vieron, ya lo vieron. Ahí está, miren. Ahí está. ¡Ah, el abuelo sí puede caminar, eh! Lo están asaltando Lo están asaltando ¡Corre, corre! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! Lo estaban asaltando Lo estaban asaltando ¿Gané? ¿En serio ganó? ¿Qué? ¿En serio? Vamos Pero, cuidado Hay ladrones Ladrones afuera Chicos, hay ladrones afuera Querían robar al abuelo ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay alguien ahí! ¡Perla, Perla! ¡No salgas, Perla! ¡No salgas! Perla, no salgas Chicos, chicos, hay ladrones Hay ladrones, hay ladrones Perla, entra, entra, entra ¡Entra, entra, entra! Tenemos que ir rápido Vamos Vamos, vamos, vamos Chicos, 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 chicos Se puso complicado, eh Robaron al abuelo Incluso hasta Hicieron un milagro, eh Porque el abuelo estaba en silla de ruedas Y le robaron, eh Y hasta se levantó el abuelo ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¡Corran, corran! Este Policía Hay un criminal Apenas Asaltaron Al abuelo Ahí está A ver, vamos a ver ¡Ah, es cierto! Que se me estaba Yendo el avión Que también se ven las letras Ahí Vamos al banco, Perla A reclamar El ticket ¡Oh, genial! A ver Muy bien, vamos a ver ¡Yo no gané! ¡Yo no gané! ¡Oh! ¡Oh! Eres millonaria Chicos Perla es millonaria Perla es millonaria ¡Wow! Y... A su cara que está feliz, ¿no? Su cara que está feliz No, no, no Esto es tuyo No, no, no No, ¿cómo crees? Es Es tuyo Es tuyo No, no, no Es de ella Es de ella Y ella se ganó todo el dinero Ella se ganó todo el dinero Hay humildemente Probablemente que me inviten Nada más unos tacos O algo así Y... Oh, bueno Está bien Está bien Vamos a decirle que sí Oh Está bien Gracias Hay que Celebrar Hay que celebrar Vámonos, chicos Vaya ¿Cómo lo ven? Perla es millonaria Vaya De un día para otro Lo que es La buena suerte Por un boleto de lotería Miren lo que pasó Lo ganó Perseverancia Uf A ver si vamos a los helados No sé a dónde iríamos Pero bueno No lo puedo creer Qué genial Qué genial Pero hay que tener cuidado Con emergencia A ver qué hay acá Emergencia Mira ¿Qué? Mira estúpida Conmigo nadie se mete Así que te vas De la casa Oh Oh Policía Creo que Hay una Discusión En Una Casa Oh Nuestro nuevo auto Wow Perla Perla Pero Esto es Muy caro Eso es muy caro En esa ciudad Hay muchos criminales Es verdad Necesitamos Policías Policías Chicos Hay muchos criminales Acá ¿En serio quieres que maneje? Bueno Manejaré A ver A ver Vamos a ver Vamos a manejar A ver qué tal nos va Uh Qué motor Vamos a ponerle aquí Este Qué motor Qué buen motor Pero no se escucha mucho el sonido No sé por qué A ver Está cool Le pega el bastón O sea Están Están Me encanta Me encanta Porque están Están roleando ahí Está chido Y yo aquí Este Pero ¿A dónde vamos? No sé a dónde vamos La verdad Sinceramente No sé a dónde vamos No sé a dónde vamos Pero a ver Vamos a A ver La nueva casa Ok Pero maneja Ella Ella tiene que manejar Porque ella sabe Dónde está Y Listo Súbete Ahí está Vámonos A la poli A ver Qué motor Está cool A ver Ok Pero maneja A la poli Este Necesitamos Más Seguridad En las calles Probablemente Y me vuelvo policía Chicos Para cuidar la ciudad Probablemente Probablemente Vamos a ver qué tal Busco mamá Uff Sí que corre Este carro Sí que corre Uff Toda la ciudad Está tremendo Esto está tremendo Vamos a ver la casa Perla A ver qué tal está No me digas Que es esa No ¿Qué? Hay tiroteo Hay tiroteo Hay tiroteo Corre 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 Hay tiroteo Hay tiroteo Hay tiroteo O sea Pero ¿Qué me Estás Contando? ¿Qué Casa Tan grande? A ver Chicos Esta casa Está Esta es una No es una casa Esto es una mansión Prácticamente Esto es una mansión Y vamos a explorarla Vamos a explorarla A ver qué tal Wow Pero Pero esto Ha de valer Una Fortuna Esto ha de valer una fortuna Esto ha de estar muy caro A ver voy a subir Vamos a explorar Uy Vamos a subir por el otro lado No chicos Esto es una Tremenda casa Tremenda casa No o sea Miren No A ver Uh Hay una piscina ¿Dónde está su piscina? Es verdad Chicos No puedo creerlo Tiene jacuzzi También O sea O sea Qué suerte La tuya De Verdad Que es Muy Col ser Billonario Es muy Col ser Billonario Está muy bien Está muy bien Hay que hacerse un cambio De look Sí Definitivamente A ver Ella tenía que hacerse un cambio De look Definitivamente Vamos a ver Qué Qué elegancia La de Francia Qué elegancia La de Francia Wow Qué tan Cambiazo Vamos a ver la casa Cómo se ve O sea Es una Tremenda pasada Esto A ver No 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 Eso está Tremendo Eso está Tremendo Eso está Ahí arriba Eso está Tremendo Eso está Pero muy Muy cañón Voy a tomar La foto Con Con Perla Pero qué casísima Qué Casísima Muy grande Pero bueno Chicos Vamos a dejar Hasta aquí Este capítulo De hoy De Brukabink Espero que les haya gustado Es todo muy bueno Muy interesante Este ¿Quieres robar? Probablemente en el otro capítulo Vamos a estar como delincuentes Estaría súper genial Y pues sin más que decir Los dejo un like Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Bye Brukabink